Kevin Kevin Ven un ratito Ven ¿Qué se pasa? ¿Por qué me miras así? ¿Yo soy el cuco o qué cosa? Ven pollito, ven Tus papás hablan quechua, ¿verdad? Sí ¿Y tú también? Se podría decir que es mi segunda lengua Qué bueno Entonces, traduce esto Sí Ah Acá dice Berta Ay, qué lindo Claro que sí Que dice Berta, sí, sí ¿Y lo otro qué es? Lo de arriba Sí, lo de arriba ¿Qué dice? ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿No que era tu segunda lengua? Es que tiene muchos errores ortográficos Pues... Ay, qué gracioso que... Ay, acá sonzonazo Retírate Cómo se me ocurre decirle a este... O me callo ¿Quién me puede...? ¡Claro! Cómo no se me ocurrió antes ¡Claro! 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 Siéntate No... ¡Claro! 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 ¿Qué te pasa, chamán? Un espíritu quiere comunicarse conmigo Es un pariente tuyo Que falleció hace tiempo Mío... Mi esposo Juan Así es... Tu esposo Juan Pero yo no quiero una asociación espiritista ¿Ah, no? No... Entonces, ¿qué quieres? ¿Una limpia? No... ¿Un amarre? Tampoco... Ah, ya sé... Quieres hacer un daño... Pero yo soy un chamán bueno... Te puedo dar la dirección de un amigo mío Que practica la magia negra... Ay, cállate la boca, chamán... Yo no quiero nada de esas cosas, mira... Yo lo que quiero es que me traduzcas esto... ¡Yo no soy traductor! ¡Yo soy brujo! Te voy a pagar... Apámona, trae para acá... Y por si acaso... También hago mil oficios... Cualquier cosita que esté malograda en la casa... Me pasa la voz... ¿Pero qué dice? ¿Qué es eso? Primero la plata... Ay, chamán, qué herva... Ya parece que yo lo tengo a pagar, hombre... Tom... Dice... Todavía recuerdo... ¿Todavía recuerdo qué? Por diez dólares es lo único que te puedo decir... Ay... Tengo riendo... Tú eres suyo... Espérate... 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 No... Ya está... Todavía recuerdo el... Todavía recuerdo el... El, 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 el... ¿Qué? ¿Qué dice? Aumenta, aumenta, aumenta... Pero si ya te he dado... Mira... Es todo lo que tengo, ah... Ya no hay más, ya... Apúrate... Todavía recuerdo... El beso que nos dimos... Berta... No... Ah, no... Yo los mato... Los mato... Seguramente un lío... Amoroso será... Aló... Sí, señor... También hago reparaciones eléctricas... Déjame su dirección... Música... Música...